...que está nublada y calurosa por grabarte... ...quiere el aire... ...bueno, cuyo un poco porque ya tengo... ...no, bueno, lo que quiero es respetable... ...es respetable quiere, que no fida... ...bueno, la exposición esta que voy a ver aquí... ...es un poco un resumen de lo que hemos hecho durante 13 años en la revista El Pueblo... ...o sea que resumir 13 años es muy difícil, como supondréis... ...y llegamos a publicar 633 páginas de los mendrugos... ...de la revista El Pueblo... ...desde agosto del 90 hasta primavera de 2003... ...esos fueron todos los años, todas las semanas... ...sin parar de hacer mendrugos, como nosotros mismos... ...entonces, como veréis la exposición... ...que nunca habíamos hecho... ...bueno, hace muchos años que hicimos una exposición de originales... ...pero nunca habíamos puesto nada a la venta... ...y era algo que también la gente alguna vez nos demandó... ...algún original, vía internet, vía el jueves... ...y bueno, nunca hemos querido desprendernos de los originales... ...la verdad, nos costó muchísimo trabajo... ...pero decimos, bueno, pues vamos a hacerlo por una vez... ...y qué mejor sitio... ...Murcia, el Jumillano, qué bueno... ...de vivo a la antigua... ...entonces, bueno... ...la temática que hemos sacado, como veis, es bastante variada... ...luego, cuando la veáis y la leéis tranquilamente... ...desde los problemas que hubo ya en aquellos tiempos... ...con algunos momentos en los que se querían suprimir ciertas asignaturas... ...había protestas, había ya huelgas... ...algo que hoy mismo se ha vuelto a repetir... ...y esto es cíclico, porque siempre pasa algo... ...hasta esas pequeñas candeladas que los mendrugos... ...pues no paraban de comentar... ...eran personajes para nosotros... ...para nosotros un poco el alter ego, ¿no?... ...nuestro lado oscuro muchas veces... ...y que lo plasmábamos en la historia... ...los mendrugos, no sé si sabéis que nacieron un poco a partir de... ...MM, el loco del claustro, que era el del tupé... ...que aparecía en la Universidad de Murcia durante cinco años... ...que aparecía en las páginas de la revista campo... ...y de ahí saltaron luego a la revista el jueves... ...y ahí empecé yo, como Jorge, a hacer estas páginas tan bonitas... ...y tan impresionantes que a mí yo, cuando nacíos... ...todavía me siguen emocionando... ...y así en Marcaica aparecen de verdad... ...como de ser los muchos, y eso... ...y bueno, este era el momento que queríamos compartir con vosotros... ...esta, digamos, de retomar a los personajes y a los mendrugos... ...en una época que ya estamos en el siglo XXI... ...y en esta nueva etapa en la que las cosas están tan difíciles... ...no solamente a nivel de trabajo y de todo lo que supone, sino a nivel ideológico... ...y de educación sobre todo... ...y queríamos que esto fuera un punto de inflexión también... ...y un punto de reflexión, aparte de un punto de reflexión... ...así que muchas gracias por el doctor por haber venido... ...y espero que este momento para vosotros sea igual de gracioso y emocionante para nosotros... ...y un poco más tengo que añadir, como siempre... ...no sé, los marcos están enmarcados... ...en fin... ...no, un poco repasando e incidiendo lo que ha dicho Juan... ...repasando un poco las planchas... ...es que muchos de los temas son de rabiosa actualidad... ...estoy mirando ahí, por ejemplo, salvar al soldado a Adrián... ...que ahí salen los marines mendrugos... ...pues salvando precisamente a los estudiantes... ...en los que salen demonizados... ...en el que sale un tanque enemigo con la revalida marcada... ...en fin, pasa el tiempo y parece que es que no volvemos otra vez a empezar... ...y hoy precisamente con todas las manifestaciones, con las huelgas, etc... ...es que es de rabiosa actualidad, ¿no? ...entonces es un poco incidir en esto y es curioso que no pasa el tiempo... ...el tema de los mendrugos también que han mencionado... ...realmente los personajes estos seguían teniendo... ...son personajes muy versátiles en los que se pueden colocar en cualquier aspecto... ...social, estudiantil, en fin, en cualquier... ...y cuando decidieron desde el jueves eliminarlos... ...realmente no fue por un motivo de que no tuvieran vigencia... ...fue en ese momento habíamos empezado a publicar en la revista americana... ...la edición americana de Playboy... ...y habíamos con una, digamos, una estética distinta... ...a la que hacíamos habitualmente en el jueves... ...y en el propio jueves pues quisieron incorporar una estética erótica... ...con una chica que fuera protagonista y por eso se cagaban los mendrugos... ...pero a la misma vez querían a una chavala, ¿no? ...que fue la que posteriormente fue Lucía que también ha estado... ...durante ocho años... ...hace a... ...o en el once... ...sí, es una chica muy aparente... ...por eso aquí como sabéis que... ...nuestras chicas a las que luchamos son aparentes... ...os ponía yo ahí... ...os tenéis nerviosos... ...no os traéis ninguna... ...solamente esta es la que se ve así... ...y además como está oscura... ...para que no os pongáis... ...no es que son tiempos... ...son tiempos convulsos... ...y hay que llevar... ...pues bueno... ...es agradecer por supuesto... ...eh... ...bueno hoy no hay fútbol me parece... ...no se lo ven en esa excursa... ...no, pero aquí hay mucho tiempo... ...ni tampoco está lloviendo... ...que el tiempo se ha puesto malo pero... ...encantadísimo de teneros... ...y esto es familia... ...además agradecer muchísimo a... ...a este... ...este local... ...este... ...este espacio además que apuesta... ...los comillanos... ...Juan Pedro, Lola... ...y toda la gente de su equipo... ...que apuestan... ...por la cultura... ...y eso es de agradecer... ...no, tener espacios como este... ...para poder hacer cosas... ...pues la verdad es que... ...está bien el barrio... ...es magnífico... ...es precioso... ...y nosotros encantadísimos... ...de seguir... ...de seguir... ...en fin... ...apostando por este tipo de cosas... ...y aquí no nos dan... ...nosotros por ahí... ...de Juan Pedro veo que se ha... ...se ha escondido... ...a quien tiene algo que decir... ...de repente... ...vente para acá... ...para la foto... ...y la lona sí... ...la lona sí que está... ...por ahí... ...está por ahí... ...bueno... ...el culpable... ...que nos engañó... ...de la historia... ...y nada... ...y... ...y bueno... ...juntos... ...fue... ...la verdad es que fue un engaño... ...porque fue también... ...Juan Navarro... ...y... ...y Fernando Navarro... ...que no están aquí... ...pero también agradecerlos... ...porque fueron el vínculo natural... ...para... ...para poder hacer esto... ...¿no?... ...ya la anterior exposición... ...y... ...y bueno... ...y a ver si... ...podemos ver también... ...obra tú y Juan... ...estaría... ...estoy deseando... ...de... ...de que hagamos cosas conjuntas... ...y poder... ...y ver nuestra historia... ...un magnífico ilustrador... ...dibujante... ...y... ...y aparte amigos... ...en fin... ...poco más que decir... ...alguna pregunta... ...como se dice en la... ...no... ...casala... ...podéis hacer lo que... ...bueno... ...los vinillos... ...ah... ...pregunte usted... ...pregunta... ...y cuando va a salir... ...los mendrugos... ...veinte años después... ...ah... ...bueno pues... ...aunque solo sea... ...una... ...una... ...aunque... 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 ...probablemente ya... ...convertidos en otra cosa... ...claro... ...eh... ...ya se verá... ...no pero es que... ...es que no... ...de hecho las últimas páginas... ...se convertían en turno... ...sí... ...esa fue la última viñeta... ...ese fue su final... ...o sea que... ...así es que fue una... ...pero venga después... ...todavía no tenemos que pensar... ...eh... ...vale... ...que si llegamos nosotros... ...los veinte años... ...pues muchas gracias por venir... ...vale... ...gracias... ...de ahí vinillo... ...y... 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 ...y...